Hola, hoy vamos a hablar sobre este cepillo que se llama TheDodent. Básicamente es un cepillo para bebés que podemos usar desde que nace el bebé hasta los 3 años de edad. Como pueden observar es de un material bastante flexible y suave, el cual en la punta tiene unas cerdas también de goma, y pues nos va a ayudar para darle masaje a nuestro bebé en toda su boquita y también para cepillar sus primeros dientes de leche. Los beneficios de usar este tipo de cepillos son nos va a ayudar a la estimulación temprana de los tejidos orales y también del paladar y la lengua y nos va a ayudar a la prevención de caries en sus primeros dientecitos, ya que muchas veces por la leche materna o las fórmulas, nuestro bebé pensamos que no requiere una higiene mayor, pero pues esto es mentira ya que desde que nuestro bebé nace ya necesita una estimulación. Entonces este cepillito nos va a ayudar, además de que vamos a crear el hábito de nuestro bebé de una higiene temprana, así se va a ir acostumbrando cuando cumpla 3 años a tener su primer cepillo como los normales que todos conocemos. Este cepillo también nos va a ayudar para aliviar las molestias de ardor y comezón cuando comienzan a salir los primeros dientes. Para utilizar nuestro cepillo lo tenemos que hervir en agua para de esta manera esterilizarlo. Después lo vamos a mojar con agua de garrafón y vamos a dar un masaje en todas las encías y en el paladar y lengua de nuestro bebé. Si nuestro bebé ya tiene sus primeros dientecitos, de igual manera lo vamos a pasar por todos los dientes. Para usar estos cepillos no debemos de usar pasta dental, ni de niño ni de adulto, únicamente con agua y si no tenemos agua con la misma saliva que va a generar nuestro bebé, le vamos a dar los masajes y vamos a cepillar nuestros dientes. Como ya les comentaba son cerdas de goma y pues nada más es para quitar un poco los residuos de la leche o de los juguitos y todas las cosas que luego le damos a los bebés y esto nos va a ayudar a prevenir todo tipo de caries. Si desean más información de donde pueden conseguir este cepillo les voy a dejar el link de mi página de Facebook aquí abajo. Además no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.